¡Suscríbete al canal! ¿Algo a la española? ¿Qué te gustaría que pasara algo? Seguro que Rosy de Palma hace algo espectacular Como todo lo que ella hace Claro que sí, o a Silvia Abril que es la presentadora de la gala Que seguro que hace algo impresionante Seguro, con esa gracia que ella tiene ese talentazo Claro que sí Bueno, evidentemente hay muchas películas nominadas ¿Cuál es? Bueno, no te voy a decir de todas las que es su favorita Porque no te quiero que te mojes ¿Pero alguna película que te haya gustado que esté en las nominaciones Que destaque por algo? Pues mira, a mí me ha gustado mucho Techo y Comida Porque creo que Natalia hace un papel maravilloso Creo que se cuenta una historia Pues la gente especializada hablará de lo técnico Y de los planos y de todas esas cosas Yo ahí ya no me meto Yo en la interpretación creo que Natalia está maravillosa Y creo que tiene mucho talento Y que es una gran promesa del cine español Bueno, has hecho este año una de tus películas Que ha destacado mucho Es de chica en chica La adaptación de esta serie Que estuvo en los años 90 creo, ¿verdad? Si yo no tengo que recordar El año no lo sé Los años 90 yo No hace mucho tiempo Bueno, adaptación de la serie No tanto Yo creo que fue hace 8 años Sí Bueno, puede ser los 2 La serie online que se hizo en España Y además con temática LGTB Y fue un exitazo Y desde entonces pues hemos intentado Sacar el siguiente proyecto adelante Y ha sido este año cuando por fin Después de muchas vicisitudes Lo conseguimos lanzar Y estamos muy contentas Yo estoy muy orgullosa de chica en chica Muy orgullosa de una película Como tú dices Con LGTB además Y que además pues que había hecho gira por toda España Según tengo entendido Pues presentando la verdad Sí, claro, porque hace falta un pequeño esfuerzo Cuando tú te lo produces Y lo distribuyos tú también Pues tienes que hacer un esfuerzo mayor Hasta que no tengamos una ley del cine Como Dios manda Hacer cine es una heroicidad Y bueno, en eso estamos Producir cultura Y sobre todo pues que la gente se divierte en el cine Como habéis hecho con de chica en chica Que por cierto Este año Bueno, en los feroos se premia la comedia ¿Qué te parece que se premia la comedia? Que siempre, nunca se le premia Y hay que premiarla Pues sí, desde luego Y la comedia además es un arte muy difícil Muy difícil Y creo que además tiene una misión Muy importante Que es además de entretener Como casi toda la cultura Y el cine, el arte Pues es divertir Pasar un buen rato Y desde luego hay películas Que por mucha comedia que sean Ahí tienes a Chaplin Siempre tiene un trasfondo Te hace reír Te entretiene Pero te está mandando un mensaje Y yo creo que es más difícil Además hacerlo así ¿Y qué proyectos tienes para 2016, Celia? ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, con Televisión Española Con seis hermanas Que estamos a tope Llevamos, vamos a hacer un año ya De grabación y de emisión En febrero Y con eso estamos muy contentas Seguimos con el teatro En la Sociedad Cervantina En el Teatro de Cámara Cervantes Vamos a construir un pequeño teatro En pleno centro de Madrid Así que ya os iré contando Porque estoy muy ilusionada con eso Para mí el teatro es No sé, mi origen Claro Pues un saludo a Movist Y a todos los usuarios de la página Un beso grande Un beso grande